el victimario inocente al mejor estilo de tron y bolsonaro petro dice que nada tuvo que ver con el criminal asedio a la corte suprema columna de jorge humberto botero para semana sin duda tiene todo que ver así no haya incitado directamente la acción vandálica y con singular hipocresía haya salido a lavarse las manos fue el que movilizó a una porción de sus barras bravas los militantes de peco de organismo que está bajo la lupa de la justicia al margen de sus ambiciones revolucionarias ahora más evidentes que nunca actúa en función de un objetivo concreto de legitimar los procesos judiciales en curso sobre los excesos ocurridos en la financiación de su campaña presidencial es comprensible su angustia horrorizado de haber leído el artículo 109 de la constitución la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o el cargo la posibilidad de que se supere lo denomina golpe blando lo legal intenta convertirlo en ilegal tres consecuencias de singular importancia de esa norma se deduce la primera que el único requisito para que se produzca esa pérdida consiste en la mera constatación de un hecho la violación de los límites nada más así es no se la coincide como una sanción sino como una medida para proteger la equidad en los comicios si algún candidato usa más recursos que sus competidores se rompe como es obvio la igualdad de la competencia elemento central de la democracia política no hay por qué asombrarse el sistema jurídico está lleno de regulaciones de este tipo los bancos son sancionados y no cumplen los requisitos de solvencia así no haya ocurrido esa extra limitación por la conducta culposa de algunos de los funcionarios las empresas de transporte aéreo son responsables por las consecuencias de los accidentes no importa que la aeronave haya sido derribada por un rayo cierto es que la pérdida de la investidura puede dar lugar a responsabilidad penal por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales la cual recae en quienes hayan estado involucrados en su administración pero no es lo menos que los candidatos en campañas presidenciales se pueden mantener al margen de los asuntos financieros vayamos a la segunda como la privación del cargo su mecanismo para garantizar la igualdad en las contiendas electorales en el caso de las elecciones presidenciales como quiera que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia se presentan en tandem y la campaña es una sola petro y márquez correrían la misma suerte se tendrían que ir los dos voy ahora al tercer efecto según el diccionario en la academia española la indignidad se predica de quien no tiene mérito ni disposición para algo infame despreciable deleznable detestable bajo supuesto que los actuales presidente y vicepresidente no han participado en los manejos financieros de la campaña no serían responsables por indignidad conforme a las reglas ordinarias bien diferente es el propósito del proceso para su remoción que ya se adelanta en el congreso la homologación de las conclusiones sobre la superación de los límites de financiamiento que establezca el consejo nacional electoral no hay que probar que petro y márquez intervinieron en la gestión de los dineros de la campaña si así fuera regresaríamos al mundo de él fue a mis espaldas del me acabo de enterar y por supuesto del hagan pero no me cuenten o sea a la impunidad absoluta justamente para evitar estas vías de escape se reformó la constitución en 2003 petro sabe el agua que lo moja y trata de evitar un fallo adverso del consejo nacional electoral recorre cuatro caminos primero evitar que se pruebe la triangulación de los fondos de fecó de a su propia campaña a través de su partido la colombia humana no la tiene fácil está probado que la intención del aporte era apoyar la campaña presidencial que meses después hayan firmado una escritura pública diciendo otra cosa es una jugada infantil los notarios no certifican la veracidad de lo que en ella se diga sino apenas lo que los suscriptores dijeron en una determinada fecha o que si los recursos hubieran entrado fueran usados para atender gastos realizados el día de los comicios momento en el cual según un argumento audaz la campaña ya había finalizado esta línea argumental es contradictoria y parece débil segundo lograr que no se conceda validez a las imputaciones que le hizo nicolás petro en la fiscalía con ese fin insinúa que fue torturado o engañado no sabemos por quién tercero desaparecer del mapa benedetti para que no hable de las 15 mil barras que dice haber metido a la campaña para eso se ha revivido una embajada que es totalmente inútil y se apresuró a posesionar eso sólo como consecuencia de absurdas regulaciones sobre fueros penales que no vamos a discutir inhibe a la fiscalía de actuar contra él cuando al parecer era eminente la formulación de nuevas imputaciones y la solicitud de medidas cautelares por alguna razón muy poderosa el presidente le ayudó a escapar 4º buscar la intervención de la comisión interamericana de derechos humanos una posibilidad rebotísima la pregunta elemental que la comisión haría es la siguiente a quién se le están violando los derechos humanos por el sistema judicial de nuestro país a petro porque la oligarquía no lo dejaría gobernar a leyva que se ha pesado por la faja las leyes a nicolás que no asume responsabilidad por lo que dice después de los actos de hostigamiento contra la corte suprema de la semana pasada el panorama político ha cambiado dramáticamente con el fin de coactar al congreso la corrupción hoy elevada va a aumentar tengo que volveremos a los bloqueos de vías y a la parálisis de la movilidad los daños económicos y sociales serían enormes ya no cabe duda de que la democracia está ante una amenaza clara inminente cuando en eeuu se habla de a clear and present danger todas las alarmas se encienden y aquí brisnas poéticas palabras arias de marguerite jorzenar la palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron apreciados gestos